¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Justin Bieber una vez más está envuelto en un escándalo, pues el cantante recibió fuertes críticas luego del gesto agresivo que señalaron testigos contra su esposa, la modelo Hailey Baldwin. Por eso hoy te presentamos Justin Bieber molesto la azota a la puerta a Hailey Baldwin. A pesar de que la pareja no ha dejado de darse constantes muestras de afecto tanto en redes sociales como recientemente en la alfombra roja de la premiere de Justin Bieber Seasons, el nuevo documental del cantante para YouTube, un nuevo video, acaba de poner en duda lo bien que trata el cantante a su esposa. En este material puede verse claramente a Bieber comportándose descortés y agresivo con Hailey, a quien le avienta la puerta en la cara. Durante las imágenes del video se aprecia que Bieber, con una sudadera que cubre su cabeza y sus ojos ocultos bajo lentes oscuros, se baja de una camioneta negra muy molesto y aventando la puerta con la mano izquierda. Casi inmediatamente aparece Hailey, deteniendo la puerta antes de que se cierre y se baja del coche en actitud algo molesta. Y por las expresiones que tenían en el video y la forma en que caminaron por separado, podemos sospechar que la pareja estaba enojada y probablemente acababa de tener una discusión. Como era de esperarse, Bieber comenzó a recibir críticas en redes sociales debido a la actitud que tuvo con Hailey, y que puso en evidencia que no fue nada caballeroso ni respetuoso con la modelo. Además, señalaron que no durará mucho su matrimonio si continúa con esa actitud. La pareja, que lleva dos años de matrimonio, al parecer no está pasando por su mejor momento, ya que además el actor ha atravesado por algunas enfermedades y por cuadros de depresión. Sin embargo, para los fans, eso no es justificación para que pasen por alto las groserías de Justin a Hailey Baldwin. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.